Dos locos intentando escapar del manicomio Vaya loco, mira, si la pared es muy baja, la brincamos Pero si la pared es muy alta, excavamos un hoyo Ok, entendido Y este par de locos queriéndose escapar Vámonos, 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 vámonos Veinte minutos después Me lo imaginé, ahí vienen Bueno, y no que ustedes iban a escapar Sí, pero no se podía ¿Por qué? No había pared Abuela ¿Sí? Me siento mal de todo el cuerpo, viera Buenos días, maestra, ya vine Buenos días, Larín ¿Qué apesta, maestra? De veras que apesta Sí, qué apesta De veras que apesta, niños Revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín vaya a lavarse esos zapatos Yo ya lo he probado Ahora te toca a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Que lo sople, que lo sople ¿Y qué deseo pediste, hijo? Un tampón ¿Y un tampón para qué, hijo? Ah, porque Naté le dice que para ser feliz hay que tener un tampón y así puede ir uno tranquilo a la playa Y yo quiero ir a la playa, mamá, y quiero ser muy feliz Cuando jugábamos pelota bajo el agua Y así terminamos después de cada partido en El Salvador Ahora que está el café ¿Y qué onda? He probado a ti sin cafecito ¿De noche? Sí, amor, por el frío Amor, está bien rico Está rico Qué salado Y por ese tu novio vas a estar llorando, Bofi De tanto verte dolida hasta a mí me están dando ganas de llorar El que aguante comer el chile más picante de El Salvador El que tome agua primero pierde Pan en fuego, 200 dólares Vamos Bueno, ¿y vos cómo te moriste? Congelado, ¿y tú? Congelado Yo me morí de la risa ¿Y de la risa por qué? Es que yo sentía que mi mujer me engañaba Entonces le dije que me iba a ir a trabajar por dos días Y no iba a regresar a la casa Pero yo regresé un día antes Entonces me puse a revisar la casa por todos lados Revisé en el ropero Revisé en el cuarto de nuestra hija Revisé por el bote de la basura Y al final me dio risa porque no la encontré con nadie Y me dio tanta risa hasta que me morí Hubiera revisado el congelador Ahí estaba yo Nos hubiéramos podido salvar los dos ¡Cabrón! Amor, siento que me veo gorda ¿Qué opinas tú? No, amor, te ves como un ¿Como un qué, amor? Como un cerdito ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Cree que me arregla el foco? Es que no sé por qué no me enciende ¡Claro, vecina! Con mucho gusto Vecino, qué tonto Mire, me termino de joder el foco Ya no sé qué hacer con mi vida Mi mujer me dejó Bueno, ¿y ese por qué va tan feliz? Bueno, ¿y ese qué le pasa? Bueno, ¿y ese por qué va tan feliz si le faltan los brazos? ¡Ey, deténete ahí! ¿Qué pasó? Bueno, ¿y vos por qué vas tan feliz si te faltan otros brazos? Yo aquí muriéndome porque mi mujer me dejó Y siento que ya no puedo vivir sin ella ¡Cállate, que me pican las nalgas y no me las puedo rasgar! Amor, tocame una canción ¡Claro que sí, mi amor! Te dije que me tocaras una canción, no que me tocaras la cucaracha Yo solo te toqué la cucaracha Amor, vení a barrer ¡Ya vine, mi amor! Hola, guapa Hola, guapo, ¿tienes novia? ¡Claro que no, linda! Estoy soltero Chao, guapo, escríbeme en privado Ok, linda ¡Y yo estoy viola! ¡Corre, Joel, corra! ¡Corre, Joel! ¡Le voy a botar un huevo! ¡Va, Joel, 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 Joel! ¡Usted, hermano! ¡Corre, alcanza todo! ¡A la madre le iba a pegar! ¡Corre, Joel! Amor, ¿y por qué te planchas el pelo? Ah, para que se me estire y se me haga más largo ¿Dos horas más tarde en el hospital? Bueno, ¿y usted cómo fue que se quemó el pene? ¡Contratada! ¡Ay, gracias por darme el trabajo de sirvienta! Prometo no fallarles Que el señor siempre esté contigo Tres días después Una semana después Señora ¿Sí? Discúlpeme, pero renuncio ¿Pero por qué? Si nosotros estamos contentos con tu trabajo ¿Qué pasa? Bueno, es que el problema está en la entrada de mi cuarto ¿Y qué pasa con la entrada? Pero si querés la podemos pintar de otro color Para que te sientas bien Es que usted hace unos días Puso un letrero en la entrada que dice Que el señor siempre esté contigo Y es pura mentira No se cumple Ya estoy trabajando una semana Y el señor solo ha estado dos días conmigo ¡Desgraciado! ¿Y este papel qué? ¡Ay, amor! ¿Qué pasa? Es por el papelito que encontré En el bolsillo de tu pantalón Con el nombre de María y un número Amorcito ¿Te acuerdas el día que fui a la carrera de caballos? Pues sí María es el nombre de la yegua Y el número es la cantidad que me iban a dar Si ganaba María Ay, mi amor, perdóname ¿Al día siguiente? ¡Ay, amor! ¿Y hoy qué hice? Tu yegua llamó, ve ¡Hijo! Sí, mamá Vamos a ir donde Tutilla A ver el recién nacido Él nació sin orejas Y cuidadito con ponerle sobrenombre Está bien Qué lindo nació tu hijo ¡Ay, sí! ¿Me lo prestas para chinearlo? Qué bonito está el niño Pero Como que tiene algo en el ojo Sí, mamá Como que un ojo lo tiene más grande que el otro Sí, pero eso se puede solucionar con unos lentes Solo que se los pongan a las nalgas Porque orejas no tiene Ay, amor ¿Por qué me aruñaste? Ay, es que me emocioné, mi amor ¿Y hoy cómo le voy a explicar esto a mi esposa? Mira cómo me dejaste Ahí encontrarás una solución Veinte minutos después Mi esposa me va a matar ¡Y nada! Amor, ¿qué pasó? Amor, le pegué al gato porque me aruñó Sí, amor Pegale más duro Porque a mí también me aruñó la nalga Y me hizo un chupete Ya no le encuentro sentido a la vida Me voy a tirar de este puente ¿Qué le pasa, muchacha? Ya no quiero vivir ¿Pero por qué está tomando esa decisión? Usted es una mujer muy linda Muchas gracias Usted es una mujer espectacular Con un lindo cuerpo Gracias ¿Será que le puedo robar un beso? Sí, está bien Ay, qué rico besas Es el mejor beso que me han dado en mi vida De verdad Sí ¿Y por qué te quieres tirar de este puente? Porque mis papás no me dejan que me vista de mujer En el capítulo anterior Convertimos a mi esposa en una bicicleta Y mi esposa quedó embarazada Yo no me lo podía creer Seguía con el poder de la bolsa mágica Así que decidí convertir a mi hermano en una mujer ¡Diavolar! De repente apareció mi esposa enojada diciéndome Amor, me siento mal Y a ti no te importa ¡Dame eso! Ay, amor ¿Por qué haces eso? Porque quiero ¡Dame eso! ¿Y esto? Es para que ya no tengas dolor Ay, gracias mi amor Bueno gente Y el bebé ya nació Así que ahora con mi esposa Nos enfrentamos A ver cómo nos va Criando a nuestra bendición ¿Cómo vemos? No, porque estoy estudiando Ah ¿Quién votó el plato? Soy enfermero Yo no fui mamá Yo estaba estudiando No, como sos el mayor Vos debiste haber sido No mamá Hijo, ¿quieres un maní? Gracias abuela Hijo, ¿quieres más maní? Ah, gracias abuela Hijo, toma Gracias abuela Abuela ¿Y usted por qué no come maní? Hijo, es que yo le chupo la salita Y a ti te doy el maní Para que no se desperdicie ¿Está tu mamá? Sí tío, está ahí adentro Ah Ten, te traje esto Para que jugues ¡Gracias tío! ¿Ya veniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos Porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir Que están en sus zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Señor Hoy chino no trabaja Duele cabeza, panza y piernas Chino, hoy no puedes faltar Te necesito Mira, cuando yo estoy enfermo Le digo a mi vieja Que hagamos el amor Y con eso se me quita Debería de probar Ok, patlón Voy a probar Mucho, mucho más tarde Ahí viene el chino Vamos a ver qué tal le fue Jefe Usted es un sabio Gracias Ya me siento mejor ¿Viste que te dije? Lo felicito Muy bonita su casa Muy grande su cuarto Y muy lica su mujer ¡Desgraciado! A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Mira, los problemas son tantos Que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado Durante cinco años de relación Tantos problemas Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada Hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer Por lo menos Tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer Sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo Vaya, aquí está el examen final Larín, ¿por qué se está echando saliva En la cabeza? Es que maestra Ayer mi hermana Se metió a estudiar En el cuarto Con el novio Y decían Echarle saliva en la cabeza Para que pase Y yo quiero pasar maestra Yo quiero pasar el año Ey, tengo un perro Que sabe leer Ah, de veras Sí A ver Está bien ¿Y qué dice? Te dije que mi perro Sabe leer No hablar Larín, abrime Que ya me contaron Lo que estás haciendo ¿Qué pasa amor? ¿Por qué tanta bulla? Me contaron Que andabas comprándole ropa A una perra en el mercado Y que te viniste a acostar con ella Efectivamente amor Te dijeron lo correcto Me vine a acostar con nuestra perrita Y aparte le compré esta ropa Amor El jueves cumplo año Y estaba soñando Que me sorprendías Con un regalo ¿Qué crees que significa Su sueño? No lo sé amor El jueves lo vas a saber Se me había olvidado Que mi mujer cumpleaños El jueves Y no sé qué regalarle El jueves Que lo sople Que lo sople Ay, gracias mi amor Te traje este regalo Mi amorcito Ay, no te hubieras molestado Libro de los sueños Amor, ¿y esto qué es? Amor, tú me preguntaste ¿Qué significaba tu sueño la vez pasada? Así que de ahora en adelante Ya no vas a tener que andarme preguntando por tus sueños ¡Desgraciado! ¿Quién me quiere más? Yo Yo más Yo más Al día siguiente Vamos a ver si mi primer yerno realmente me quiere Ay, gracias yerno por salvarme ¿Y ese regalo? Gracias yerno Me salvaste la vida De parte de tu suegra ¡Ya no! ¡Ya voy, ya no! ¡Ya voy, suegra! ¡Gracias yerno por salvarme! ¿Y esa bicicleta? Gracias yerno Me salvaste la vida De parte de tu suegra ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Que se muera esa vieja chismosa! ¡Ya no, ya no! Todas maneras ni me quería con su hija Que se ahogue ¿Y esa moto? Gracias yerno Me salvaste la vida De parte de tu suegro ¡Larín! ¿Sí? Anda a comprame un dólar de huevo a la tienda ¡Está bien mamá! ¡No te vayas a tardar! ¡No mamá! Mucho, mucho más tarde ¿Qué pasó? ¿Por qué venís todo así? Yo iba a comprar los huevos mamá Cuando de repente hubo un accidente Entre una moto y un carro Y salieron volando los dedos Las manos Las piernas ¿Y los huevos qué pasó? No, eso no lo vi mamá ¡Desgraciado! Mami, vi a mi papi haciéndole algo a la sirvienta Bueno hijito Eso lo terminas de contar en la cena familiar Para que los papás de él se enteren que mi esposo me es infiel Mucho, mucho más tarde Cuéntales hijito Lo que hace tu papá con la sirvienta Sucede que vi a mi papá besándose con la sirvienta La subió al escritorio y le metió el... 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 Mamá ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que le agarras al vecino? ¡Desgraciado! Ya me voy a trabajar hijo Y cuidadito con que tu mamá me ponga quejas de que hiciste algo malo Papá no me dejes solo Mi madre hasta no me quiere Ya te dije No me gusta quedarme solo Hoy le voy a decir a tu papá que quebraste esa taza Pero yo no he hecho nada Ya viene amor Mira lo que hizo tu hijo Lo mandé a la tienda Y de enojado quebró la taza ¿Qué te dije en la mañana? No papá, yo no he hecho nada Vení para acá La harina no se me la masa Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas Qué raro Qué calor Abuela, ¿qué hay de comer? Aquí está tu comida, nieto Abuela Sopa caliente con este gran calor que está haciendo Si querés comer, come Si no, no Está bien, abuela Once minutos después Ah, ya comí, abuela Nieto, ¿no querés otro poquito? No, 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 abuela, no Es que yo te veo muy delgado Deberías de comer más Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Ya comí, abuela Estaba rica la sopa Otro poquito, nieto Nieto, otro poquito No seas así con abuela No quiero, abuela Nieto, nieto No quiso Voy a esperar a mi otro nieto Señora, señora Sí, soy soldado ¿Será que me puedo esconder debajo de su vestido? Por favor, luego le explico Sí, claro Métase debajo Gracias, señora Once minutos después Señora No vio a un soldado corriendo por acá ¿Se fue por allá? Gracias Gracias, señora Señora, no sé cómo agradecerle ¿Sabe? Yo soy soldado Y me andan buscando para ir a la guerra Y yo no quiero ir a la guerra Sí, claro Te entiendo perfectamente ¿Sabes? No quiero parecer atrevido Pero debajo de ese vestido Tiene unas hermosas piernas Y eso que no viste Es para arriba Porque ahí tengo una gran palanca Porque yo tampoco quiero ir a la guerra Cabrón Mío Mío, mío Me votó Ya vas a ver Mira, tu hija votó a mi hijo No seas ridícula Están jugando El tuyo votó a la mía Ridícula vos Desgraciada, muerteleño ¿Muerteleño vos? ¿Sabes qué? Te perdono Ah, ya me calentaste hoy sí Mi padrastro me pegó Amor, ya me voy para la tienda Y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que a vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno, ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro Me voy a golpear Y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas, niño ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quiero No, pero deja de estarte golpeando Padrastro Es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá Mi padrastro me pegó Porque le pegaste a mi hijo Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que a vos le pegaste No, yo no Sin vergüenza Ay, pobrecito, mi hijo Que me lo hicieron, mi amor Ya vine, mamá Mamá, voy a ir a jugar donde Alfredo Sí, solo no voy a ensuciar esa camisa blanca Porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla Está bien Yo voy, yo voy Vamos Me enchuqué un poquito No creo que mi mamá Eche de veros Se enoje conmigo Ya vine, mamá Qué bonito Cómo veniste Dije que no te enchucaras Mamá ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Ay, me duele Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate a mi chombe Ya vine, amor Amor ¿Y quién es ese? Amor, no es lo que parece Te lo puedo explicar Lo estoy viendo con mis ojos Y todavía lo estás negando Yo sabía que me... Yerno, ¿y por qué estás tan enojado? No mira que encontré a su hija con Alfredo en la cama No puede ser, no le creo Yo nunca dejaría que mi hija le fuera infiel y peor con Alfredo ¡Ja! Eso es lo que usted piensa Cálmese, yerno Permítame, voy a ver qué es lo que está pasando Porque yo no creo que se haya acostado con Alfredo mi hija Vaya a verlo con sus propios ojos para que vea que me está haciendo infiel ¡Judy! ¿Papá? Destapa ese hombre que me acaba de decir, mi yerno Que te acostaste con Alfredo No es lo que parece, papá Te lo puedo explicar Yerno, deja de estar enojado, ya encontré el problema ¿Y cuál es el problema, suegro? No es con Alfredo que está acostada Yo ni de loco permitiría eso en mi familia ¿Y entonces con quién es? Es con Arín, así que tranquilo, yerno ¡Y con mi hermano! Amor, yo sé que hace tiempo terminamos Pero me encantaría a mí volver a saber de ti ¡Conmigo! Si hasta un hijo tenés con la que me engañaste ¿Ves? Contigo siempre lo mismo Rencorosa está en los pies Ya no quiero nada contigo Yo vine aquí por ti Vengo a saber de ti Y sabe que no sé quién que tenga No voy a dar más Yo no quiero nada rencorosa Amor Yo sabía que mi mujer me estaba engañando Yo sé que le eres infiel a tu marido Pero tengo algo que decirte sobre él Pero me voy a quedar aquí a escuchar qué van a hablar de mí Yo sé que pasa mi vida muy mal Y sé que él no te puede dar los lujos que yo te doy Así que yo te quería dejar para que le cumples un par de zapatos a él Porque me da lástima verlo trabajar y que no le abunden Ay, gracias, amor Y también, amor, te voy a dar 100 dólares Para que te vayas con él a un hotel y la pasen súper bien Ay, gracias, amor Él va a estar súper, pero súper feliz Y también aquel día escuché que quería una mudadita nueva Así que te voy a dejar para que le compres ropa Gracias, amor ¡Sí! 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 Amor, ahora que recuerdo Yo te di para que te hicieras el pelo Para que compraras comida Y que te compraras dos cepillos ¿Y el otro? Ah, el otro me hizo las uñas, me compró ropa Y ayer salimos Amor, te estoy diciendo el otro cepillo ¿Y quién es ese? Larín, Chol Ya es hora de levantarse para ir a la escuela Sí, mamá Cinco minutitos más ¡Larín, Chol! Ya faltan 20 minutos Ya es hora de levantarse ¿Qué, mamá? ¡Ya solo faltan cinco minutos! ¡Sí, hombre, mamá! Estos niños Ya falta un minuto Y cuidadito que no estén listos Ah, ya están listos ¡Listos! ¡Listos! Mamá, fíjate que se me ha perdido el maletín No lo has visto ¡Ay, hijo! Es que usted todo pierde Aquí están Gracias, mamá Y también se me perdió la cafetera Que le pedí prestada a la vecina ¡Ay, hijo! Es que usted todo pierde Aquí está, ve Mamá, y también se me perdieron Allí las naves que me compraste ¡Ay, hijo! Que usted no busca Aquí está, ve Mamá, y también se me perdió Un iPhone 13 Aquí está Y esto que yo no tenía iPhone 13 Pero ya me conseguí uno Y mamá También se me perdió a mi ex Ah, tu ex está por allá Hola, amor Te extrañé Ajá Con que ahí estaba desgraciada Patrón, pero no Y está despedido Tenga su dinero Y váyase De trabajo, patróncito, por favor Amor, pero no No, no, no Y terminamos Amor, pero Qué mala suerte ¿Cómo está? Me acaba de despedir el jefe Me dejó mi mujer Y vení vos y te tomás mi veneno Ya nos vamos, mamá Espérense, hijo Se les han olvidado los maletines Que les compré Por cualquier cosa Está bien Y también, hijos Unos bloqueadores para el sol Porque no quiero Que se me requemen mucho Sí Y también, hijos Unas sombrías Por si llueve Está bien Y también Una ropa extra Por cualquier cosa Porque uno a veces No sabe Está bien Y también Unos suéter Por el frío Mamá, pero Esto ni siquiera Es un suéter Cállese Que igual lo va a proteger Del frío Y también Unas cobijas Por si lo llega A dejar el bus Aunque dudo Se queden a dormir En la casa de su tía Está bien, mamá Y por si su tía No tiene Una cama Aquí está una hamaca Está bien Bueno, gente Quiero decirles De que con el proyectito Para el día de las madres Que teníamos Con mi esposa Pues ahora terminamos La casita Y hoy la estamos Inaugurando Compramos unas pizzas Y un pastelito Para disfrutar Con los niños Y la mamá Y después Va la entrega De la casita Así que quédense viendo esto Y muchas gracias Por siempre ver nuestros videos Y apoyarnos ¡Qué la muerta! ¡Qué la muerta! ¡Qué la muerta! ¡Ahí está! ¿Quién quiere pastel? ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vele! ¡Ahí está! Pues no tengo con qué más expresarme Y que Dios le bendiga De algo especial a mí, Dios Diosito hizo esto Diosito lo hizo ¿Verdad? Un abrazo grupal ¡A la madre! ¡A la madre! Dios la bendiga a usted también Y a su tío Oye Esas lágrimas son de alegría, gente Son de alegría Gracias de la alegría Que ustedes Me regalaron Que son especiales Y el día de la madre Yo no me esperaba eso Pero Gracias que Dios le bendiga ¿Quién es mi papá? Yo no Ni yo Yo tampoco Yo peor Ush Ay, dejá a los hijos Mamá ¿Te acuerdas de que yo Todos los días juego a la lotería? Sí, hijo Es que me gané la lotería ¡Somos ricos, mamá! ¡Somos ricos! ¡Ay, qué alegría, hijo! Al fin vamos a salir de esta pobreza Hijo Yo soy tu papá No Yo soy tu papá Ey, jodanse Yo soy el papá de él Abran paso Que yo soy el verdadero papá de esa criatura Mamá, probaste ¿Probaste qué, hijo? ¿Probaste tantos hombres Que no sabes cuál es mi papá? Yo En el día de las madres ¡Feliz día de las madres, mami! Gracias Feliz día de las madres La mejor mamá del mundo Hijo, pero estos zapatos no me quedan Pero a mí esas me quedan muy grandes Lo siento, mamá Lo intenté Pero de suerte que lo compré a mi talla Y a mi medida Vecino, vecino ¿Crees que me ayuda a levantar el tambor? Que no puedo Que sí pesa Claro que sí, vecina Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Pero es que imbécil vecino Para esa gracia Mejor yo me lo llevo en la cabeza Ahora le voy a enseñar a hacer Un burrito mexicano Casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa A todos los mexicanos Ahora les voy a enseñar a hacer tacos mexicanos caseros Bueno, gente Es mi primera vez haciendo tacos mexicanos Así que si algún mexicano ve que estoy haciendo las cosas mal Quiero decirles que así lo hacemos en El Salvador Así que perdónenme si estoy fallando Acabas de tener pan Acabas de tener pan Acabas de tener pan Alguien ordenó unos tacos Gracias, amigo Muchas gracias Que son estas horas de venir Pero por lo menos me traes la leche Aquí está ¿Y los consomés? Aquí está ¿Y los chorizos? Aquí está ¿Y el cereal? Aquí está ¿Y el queso? No, no se me ha olvidado Aquí está Pero hay algo que se te olvidó Que es la cocina Aquí está Ya es la una de la madrugada Para que estés en ese teléfono ¡Ay, mamá! Me sanambulí, mamá ¡Avise cuando adentre, hombre! Vecinito Hoy le voy a dar de comer Lo que tanto le gusta a usted ¡Ay, vecinita! ¡De verdad! Sí, sí Es algo tan rico Que a usted le encanta ¡Qué rico! ¿Y qué es, vecinita? Le voy a preparar un rico pollo encebollado Yo pensé que otra cosa, vecinita Mejor voy a ver el teléfono ¡Ay, una cuca! Sí, es una cuca ¡Ay, una cuca! Niño, ustedes dos Que son los más irresponsables de la clase Trajeron cuaderno para revisárselo Aquí están ¡Ay, y lapicero para escribir! Sí, trajimos, profe Y respondieron el cuestionario de 30 preguntas Sí, pues esto se verá Aquí está el cuestionario, profe Y la tarea de investigación Sí Sí Ustedes no son mis alumnos ¡Fuera! Ahora les voy a enseñar a hacer Pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno Que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Y le echamos consomé de pollo ¡Lo probamos! Como que le hace falta un poquito de ¡Más pitos! Ahora les vamos a enseñar a hacer Un tomahawk a la bra ¡Suscríbete al pito! ¡Suscríbete al pito! ¡Gol! ¡Judy, Judy, 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 Venga! ¡Venga, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Púrate, apúrate, apúrate! Ay, qué cuesta Amor, amor, agárrese Agárrese, que no todo lo tengo que hacer yo Chol ¿Qué? Alcáncenos una escalera, Chol Está bien Apúrele No hay ¿Es en serio? Me estoy cayendo ¿Qué me voy a dar, Uri? Buenos días, mi amorcito ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? Que te gira el aliento, amor Ahora le vamos a enseñar a hacer Un cantarito mexicano Al estilo de taqueo Le echamos hielo Jugo de toronja Un poco de jugo de naranja Jugo de limón Sola de toronja Le echamos un poco de sal Tequila de su preferencia Naranja y limón Y lo servimos ¡Viva taqueo! Cuarto de los deseos Ojalá me dé más cocos Hoy voy a meter Todos mis ingresos En esta cosa Soy rico Soy rico Dame todo lo que tenés Tengo un rato de estarte viendo Dámelo 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 No te muevas No te muevas Ahora les voy a enseñar A hacer Una baleada honduriña Primero Estiramos la masa Un solo Eso Le echamos frijoles Le echamos huevo Le echamos queso Y la tapamos Bueno gente Llegó el momento Más rico Más delicioso Probarlo Así que Con su comiso ¡Loco! ¡Colestan mis años! ¡Ey, ey, ey! ¡Loco! ¿Por qué venís caminando así? Es que tengo el colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver el colesterol Con caminar así? Es que el doctor me dijo Cuidadito con tocar los huevos Disculpa ¿Cómo te llamas? Anastasia Pero me gusta que me digan Ana ¿Y tú? Yo me llamo Catalina Pero me gusta que me digan Cata ¿Y ella? Ah, ella se llama Penelope Pero no le gustan los apodos Es mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada Mío 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 El tuyo Vaya amor Te puedes ganar 100 dólares Si lográs invertir las cucharas Que ya no esté 1, 2, 3, 4 Sino que 1, 2, 3, 4 Aquí es un movimiento Un movimiento No Dos Dale Te falta uno Es que es uno 3, 4 La regué Perdiste Va, mira Lo que tenías que hacer era esto Mira Vaya niños Ustedes son los mal portados Vamos a ver si trajeron la tarea de matemática Sí Claro que sí, profesora ¿Y la cartulina? Sí Por supuesto, profesora ¿Y el pegamento? Sí, profesora Gracias Dios Milagro, milagro Se va a caer el cielo este día Hijo Le compré estos lapiceros Y no los vaya a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela Ay no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá Ya dejó la casa sola Me voy a meter a robar Ahora sí Los panes, los panes ¡Queremos panes! Bueno, bueno, con mucho gusto Yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno Calmado, calmado, calmado ¿Cuántos quiere usted, amigo? Quiero cinco ¿Salen cinco con chile o sin chile? Sin chile ¿Y a dónde se los va a llevar que están bien calientes? Aquí, échemelo Gracias Yo quiero dos Yo dos, yo dos Con chile o sin chile? Con chile No se diga más Tenga Yo quiero dos, yo quiero dos Yo quiero dos, yo quiero dos Salen dos, por favor ¿Salen dos con chile o sin chile, amigo? Sin chile, por favor ¿Por qué? Porque el chile me sopla Ah, bueno Gracias, señor Hoy sigo yo Ey, ey, yo quiero tres ¿Con chile o sin chile? Con chile ¿Por qué? Porque me encanta el chile Tenga Hoy sigo yo Yo quiero dos, yo quiero dos Lo siento, amigo Ya no hay panes Se terminaron Ya no hay Mi mujer no me quiere Porque me faltan los dientes de arriba Ah, ya sé Le voy a dar una sorpresa Voy a vender esta moto Y me voy a poner la dentadura de arriba Mucho, mucho más tarde Y eso es lo último por la moto Lo que le dije, amigo Gracias, amigo Gracias Hoy sí Con este dinero Me voy a poner la dentadura Y va a sorprender a mi mujer Hoy sí Mi esposa me va a querer Con mi nueva dentadura Ay, vecino No me muerda Que no tarda en venir mi esposo ¿Cómo que vecino? Ay, mi amor ¿Cuándo te pusiste los dientes? Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Tendejo Y te portas bien en la escuela Y no vayas a comer paletas De esas que manchan la ropa No, mamá No pasa nada Ya me voy Mucho, mucho más tarde Una es ninguna No creo que mi mamá se dé cuenta No, pero No, no, no creo que eché de ver mi mamá Me manché la camisa Pero no creo que mi mamá se dé cuenta Porque ella está cieguita Ya le da Mucho, mucho más tarde Ya viene, mamá Mira cómo traes esa camisa Y las nalgas No te las manchaste No Ay, vos Bájale ahora esa camisa Porque yo ni de loca Te la estoy lavando Está bien Vámonos, amor Amor No me he cambiado Porque no tengo ropa Que no tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor Es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano Te lo puedo explicar Amor Esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Juguemos a todo y nada Vamos a apostar todo lo que andamos en nuestros bolsillos Está bien Me parece Ok Yo tengo 500 pesos Yo también tengo 500 pesos Y yo tengo 20 dólares Yo solo tengo 20 pesos Vaya, señores El músico La rana El arpa La maceta La palma El venado El cantarito La campana El sol El caso La estrella El soldado La rosa El corazón El negrito Y el borracho Lotería Gané ¿Cómo? Ya ganó Les he ganado Así no se vale Sí, eso no se vale Porque a mí ninguna me salió ¿Y qué tiene? Yo claramente les dije que jugáramos con lo que teníamos todos en el bolsillo Yo me voy, amigos Cuando tu hermano mayor te manda a hacer todo Hermano menor, tráigamelo al acto El papel higiénico Los zapatos El sillón La sombría El ventilador El tambo La cocina Yo he conocido solo gente famosa en esta semana ¿Y a quiénes conociste? Fui a ver a Cristiano Ronaldo Entrenamos un rato Salimos a cenar Y me fui temprano Antes de las 9 Porque a las 9 tenía un vuelo para otro país ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi Como te digo Yo solo veo gente importante en esta vida Y a González no lo viste No, ¿y por qué voy a ver a González? Si solo ando viendo gente importante en esta vida Pero González es alguien muy importante que debes de conocer ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González es el que entra a tu casa con tu mujer cuando tú sales Te voy a extrañar, mejor amigo Yo también a ti, mejor amigo Después de tantos años Voy a ir a cancelar la luz Ey, ¿qué onda, Tileo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué trámite vas a hacer? Ve, este ya no me quiere hablar Solo porque trabaja en un banco No, vengo a cancelar la luz Son 100 dólares Uy, a este ya no me quiere hablar Y el último día de clase que nos manchamos las camisas Está lloró Hijo, ayúdeme a cortar la grama Niños, a comer Niños, prendan el foco Niños, vengan a bañarse Esos niños que no quieren comer Mamá, se nos acaba de ir el internet ¿Qué pasó? Si no es así, no salen de esos cuartos Hijo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, papá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada tu mamá Ya que yo no confío muy bien en ella Sí, papá, cuenta conmigo Me avisa si ves algo anormal Ya me voy, hijo Adiós, papá Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto Te traje esto, voy a pasar con ella Gracias, tío Larín, ¿está tu mamá? Sí, tío, está en el cuarto Voy a ir al cuarto con ella Tene, te traje esto Gracias, tío Qué raro, mi tío no vino ahora Hola, hijo Papá, papá, tienes que venirte ahora mismo ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá Hijo, ¿y por qué no me dijiste, nomás te diste cuenta? ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? Claro que sí Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido ¡Ahí va, Chol! ¡Ahí va, Chol! ¡Ahí va, Chol! ¡Chol! No pasa nada Vecino, vecino ¿Qué pasó, vecina? ¿Ya pusiste el árbol de Navidad? No, aún no Y esta bolita, vecinito La vecinita tiene antojo Antojo de que te resolví El día de ahora vamos a hacer Mango Tierno Lavamos los mangos Lavamos el mango Necesitamos cortar los mangos Luego que ya tenemos el mango partido Le echamos chile Le echamos limón Le echamos salita A probar Dele, le echamos Al mismo tiempo que la Chol ¿Qué vamos a hacer ahora? Pizza Con camarones Para esto necesitamos Camarones Lavamos los camarones Luego de eso Le quitamos la cáscara Bueno gente Luego lo condimentamos Bueno gente Vamos a armar La pizza Bueno gente Ahorita la metemos Al horno Y le damos 30 minutos Bueno gente Sacamos la pizza Bueno gente Miren como va quedando esto Miren Hoy la vamos a probar La Chol no aguantó Miren ya la está comiendo Muy rica Mi amor Ay Ay vecino Vecino ¿Qué le pasó mi amor? Digo vecina Vecino Vecino Agárremela Ay Vecino No vecina Pero la última vez De que yo le ayudé Usted me cacheteó Ese no vecino Vecino ¿Cómo lo voy a golpear? Mejor agárremela Ay Ayúdeme Vaya vecina Está bien Pero va a ser la última vez Que le voy a ayudar ¿Cómo se la agarra vecina? ¿Cómo se la agarra? Agárremela 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 Bueno Mi modo vecina Vecino cochino Esa jaiba No Y entonces pues ¿Cuál jaiba? Que siempre es lo mismo Esta jaiba vecino Ay mi pendejo Ay mi pendejo Hijo Si papá Te voy a dar 3 dólares Si me vas a traer a la tienda Arroz, café y azúcar Está bien Ya vengo Aquí está el arroz papá Y el azúcar y el café Se me olvidó papá Se me olvidó Anda a traerlo a la tienda Ya vengo Aquí está el café papá Y el azúcar ¿Qué pasó? Ay se me olvidó Anda a traerlo a la tienda Ya vengo Aquí está el azúcar papá Gracias hijo ¿Y mis 3 dólares? ¿Cómo traer mis mandados completos Se te olvidaron Y los 3 dólares No se te olvidaron Ah es que soy olvidadizo No pendejo Ay mi pendejo Ay mi pendejo Ay mi pendejo Nunca hagas lo que no te gustaría Que te hagan a ti Porque pueden reaccionar De una manera muy peor Siempre nos va mal Si Siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Si Ah pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Si este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Si este siempre habla Le compro el perro No No lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver véndeme No No lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver véndeme pues cabrón No es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Mía Que es mía Es mía Que es mía Niños dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos Esta si me la voy a vengar No, 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 no Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando Así que vengan los dos para acá Me caí Acabo de revisar todo y le tengo dos noticias Una mala y una buena ¿Y cuál es la mala noticia doctor? Le vamos a tener que cortar las dos piernas ¿Y cuál es la buena noticia? La buena es que le voy a dar 20 dólares por sus tenis Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto hombre Ya te dije Larín Es que yo sabía Hijo Deje de ver jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá No me va a pasar nada Vaya ya dije Me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tómese esto No quiero Hoy tómese lo, ¿para qué no me hizo caso? Ahora sí, te voy a dejar perdida en la calle Vaya, te vas a quedar aquí y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella Y cómo es que estás aquí de nuevo Vení para acá Hoy sí, he recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa después de aquí Ahí te quedas Hoy sí, no creo que hayas regresado Y cómo es que estás aquí de nuevo Ahora sí, la voy a dejar bien perdida Hoy sí Te voy a dejar aquí Ay, quédate Pérdete, no regreses a la casa Aló amor ¿Sí? Está la perrita ahí Sí, aquí está, ¿por qué? Ahí está Pues dile a esa mendiga perrita que me venga a buscar porque yo ya me perdí Hijo, deja de estar jugando con esa pelota, puede golpear a su tío o a su primo Tío No te dije que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera lo puede cometer de niño Me golpeó Hoy sí, vení para acá Mami, mami, mami Vení para acá De esta sí no te escapas Aquí está la comida, hijo Yo no quiero comida, mamá Yo quiero comerme un palo ¿Y por qué no quiero comer, hijo? Papá, no quiero comida porque anoche escuché decir a mi mamá Qué rico está este palo Entonces yo quiero saber a qué sabe este palo ¡Hijo! ¡Hijo! Hoy sí, vamos a bañarnos al mar Niños, no se pueden meter ahorita Vayan a comer primero No, no, mami, ¿por qué? Hoy sí, nada nos va a impedir bañarnos Niños, échense al bloqueador primero Hoy sí Bañémonos No vayan a nadar hasta lo hondo No, mamá, no nos vamos a meter a lo hondo ¡Mamá! ¡Ladie! ¡Mi hijo! Dame paleta Yo no ¿Qué me des? Te estoy diciendo Que no, que no entendés Le voy a decir a mi mami que me pegaste Y no me quisiste dar paleta ¿Qué está pasando aquí? Mamá, Larín me pegó y no me quiso dar paleta ¡Tres para acá! Mamá, pero... Toma, mi amor Gracias, mami El que logre pasar este río lleno de cocodrilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber quién fue el cabrón Que me aventó al río Hijo, apague el teléfono Porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No, mamá No va a pasar nada Esas son mentiras 11 minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije, Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa? Ya tengo el plan perfecto, Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel Démosle Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos viejo, ya salimos Pero no salimos en tu casa, te falló el cálculo Ah, pues vámonos Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa Y yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir Está bien mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada No, porque aquí yo mando Y vos dejaste pegamento donde estaba No quiero Ay no, estoy embarazada, mi mamá va a estar bien enojada Ni se te ocurra decirle a mi mamá Sí le voy a contar No, tenés tus 20 dólares pero no le vayas a decir nada por favor Está bien, no le voy a decir nada Ey, ¿qué pasó cuñado? ¿Cómo que cuñado? Que no ves que mi hermana está embarazada ¿Y de quién? No sé Papá, vieras lo que pasó ¿Qué pasó hijo? Mi novia está embarazada y nunca ha tenido nada con ella ¿Crees que es mío? ¿Cómo vas a creer que es tuyo? Vecina ¿Qué pasó vecino? Ya se dio cuenta del gran chambre que anda No Mire, le voy a contar Amiga, pase adelante ¿Y qué tal te sentís que vas a ser abuela? ¿Abuela yo? ¿En qué momento? ¿Y que no sabías pues? Todos los vecinos saben que tu hija está embarazada ¿Embarazada? Hija, vení para acá ¿Qué pasó mamá? ¿Es cierto que estás embarazada? Sí mamá ¿Y cómo es eso que todo mundo sabe que estás embarazada? Uno de madre siempre es la última que se da cuenta de todo lo que andan haciendo sus hijos allá afuera ¿Por qué no me habías dicho? Es que si le contaba me iba a pegar mamá ¿Y ahora qué hacemos? No sé Juguemos golf Sí, está bien Pero para jugar golf se necesita un palo, unas bolas y un agujero Yo pongo el palo Yo pongo las bolas No, así mejor no juego ¡Me caí! Fíjese que quisiera una pizza Con mucho gusto Ahorita se la llevo Hoy sí, voy a ir a dejarla Veinte minutos después ¡Ay no! ¡Me caí! Yo creo que se me arruinó un poquito por la calle Amigo, ¿y por qué viene así de sucio? No amigo, no pasa nada No fue nada, no fue nada, es que el polvo de la calle Tenga amigo Gracias amigo ¿Y esta pizza por qué viene así? Tras que mire cómo está su calle, hasta mucho hice contraérsela Pfff, ni modo ¿Qué pasó? Nada Hice algo malo Vieras Larín, siempre que estoy besando a mi mujer E intento tener algo a solas con ella, siempre me rechaza Lo mismo me estaba pasando a mí con Amilla ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando mi mujer me rechaza es que agarro mi pistola y lanzo un tiro al aire Y en ese momento ella dice a besarme, a abrazarme, me hace comida Deberías de intentarlo Lo voy a intentar con mi mujer Mucho, mucho más tarde ¡Ya vine mi amor! ¿Qué pasa amor? Nada Lo siento patrón, no lo vuelvo a hacer, pero perdónenme la vida por favor Tengo una familia que mantener ¡Desgraciado! Vecino, vecino ¿Qué me le pasó a vecino? Vecino, hoy se la voy a enseñar ¿De verdad? Sí, mírela ¡Qué chiquita vecino! Ni modo, ya no creció Yo recuerdo que era más peluda No, usted vio mal la última vez La puedo tocar Si usted quiere ¿Qué está pasando aquí amor? ¿Qué pasó amor? Hola vecina Ah, perdón mi amor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Gracias.